¡Muchas gracias! 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 Abecucion即 Growth Abecucion 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 León Baita es herrez. Baita jasore. Olaia lagorren ahora egoian. Azkena horrekoa, Ayara. Azkena horrekoa, Olaia. Pare, parea. Estaba goio eskatzeri. Eskarrik asko, Ayara. Eskarrik asko, Olaia. Zuelan ayatio. Aizpalari gasi. Okerra utila garko ditu ya, horretik ez. Izateko. Bait, bota du berea. Bota du. Eta Imar, bici, bici. Erne Luiz, Asi Luiz. Azkeneko plaza, Horda. Zuelta bandero ditu. Zuelta bandero ditu. Azpi diga laguna, Abogeis saia zengera, A de tur trenut ka luna. A de tur trenut ka luna, Azpi diga laguna. En un barco es tan pobre, en un barco es tan pobre En un barco es tan pobre, en un barco es tan pobre En un barco es tan pobre, en un barco es tan pobre En un barco es tan pobre, en un barco es tan pobre En un barco es tan pobre, 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 en un barco es tan pobre